La poderosa donista parrandera, encantadora de América, de Edgar Valdivia, únicos originales del Perú, los parranderos de moda. Y todas las familias maravillosas, siempre unidos, estamos llevando a la venta final, muchas gracias a nuestro compañero. ¡Muchas gracias a nuestro compañero! 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 Una noción por un día, la eterna, el caballo se encuentro, se recita, se recita, se recita con el fruto de su vida, como el reloj por el árbol de Cheney. La eterna, el caballo se encuentro, se recita, 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 se recita. La eterna, el caballo se encuentro, se recita, 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 a cada uno de ustedes por compartir y hacer que nuestro compañero lo pase bien se disfruten vamos a ver vamos a bailar con acá entonces gracias familia Córdoba gracias familia Pozo gracias y que se sientan felices para Don Arturo 3-1 para el compañero y que se sientan Don Arturo toma tu maldad y es así vamos a bailar con maldad si te hubiera conocido antes las cosas serían diferentes tarde llegaste a mi vida ahora eres un amor ajeno eres un amor imposible